La presión, siempre nos cuidamos cabrón Presión, acción, cámara luz cabrón Ponte bocón, te vamos a dar el cinturón Pa' que tú pruebas la presión Oye, llego el tacón, pa' tocarte la cara Si no quieres probar esta valicia mala Cabrón, te caigo en la cara con ganas Oye, si no quieres presión Yo estoy aquí, hijo de puta Y te enseño lo que yo tengo por dentro Y saludos a estos, hijo de puta, los tengo No tengo vela, ni calla, hijo pendejo Fue de lo siento, la mala arriba de ustedes Y por eso no me acerco Ufeka, ustedes no quieren que haya algo No me acerco, my gas son fecas Tu puta es una cleca Por eso son macetas Por eso tus gatas me chupan estas Tu puta, oh shit, no lo sabía Cabrón, disfruta freestyle de la calle I do this shit por seas negro con detalle Y si no te gusta, cabrón, corre El fucking Ale, become correct Si no quieres una llave, Ale Oye, nigga, dale Me sube la presión, cabrón, siento emoción Y si te caigo, confisado Cabrón, bien cabrón Y yo bitteré Un ratito Con burlo del peón Pero sabe el lo que es en mi Por eso yo siento O sea, nego it contento Oh, jode, con pasando Y si no puedo No puedo Me tuve la ensuyo Eh, jode Jode, déjame Jode Jode, déjame Jode 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 ¡Suscríbete al canal!